¡Hey! ¿Qué onda que hay gente? ¿Cómo están? El día de hoy espero que estén de lo mejor. En este momento vamos a ver en menos de 3 minutos cómo configurar nuestro Sengled Home con Amazon Alexa, Google Home, entre otros. En este caso para el video va a ser con Amazon Alexa porque es con el dispositivo con el que contaba en ese momento. Es realmente sencillo tanto hacerlo como en Google como en Amazon. Cualquiera de las dos versiones nos va a permitir instalarlo con un skill. En este caso vamos a buscar en nuestra aplicación de Alexa el skill de Sengled Home, que nos va a permitir conectarnos satisfactoriamente con nuestro dispositivo para poder encontrar todos los focos, todos los controladores y todas las aplicaciones y usos que le podamos dar con este hub o concentrador que ya hemos visto en videos anteriores cómo configurarlo. ¿Y esto para qué? Para poder, como lo dije en el video anterior, decir Amazon o Alexa o Echo, prender tal cosa. Esto bueno, nos va a permitir de manera sencilla. Me esfuerzo por responder bien. De nueva cuenta, como en el video anterior, vemos que se activa, no le haremos importancia. Y bueno, en este caso, el skill que buscaremos es, como lo mencioné, Sengled. Después de buscarlo vamos a ver que nos da las opciones, que nos va a dar la activación y tenemos que enlazar la cuenta. Con la cuenta que nosotros creamos anteriormente es con la que nos vamos a dar de alta o nos vamos a conectar para poder detectar los dispositivos. Después de eso, va a buscar, tarda aproximadamente 1 o 2 minutos, aquí indica 45 segundos. Todo depende del concentrador, de la actualización que tengas y de la velocidad del internet que tengas contratada. En este caso vamos a dejar esperar un momento para que nos conecte el dispositivo. Como lo vimos anteriormente, es bastante, bastante sencillo. En menos de 5 minutos tú ya puedes tener tus dispositivos enlazados para que con tu voz puedas dar instrucciones, como el rey o reina que eres. Así que bien, después de esperar estos 45 segundos o menos, vamos a ver que nos va a detectar los dispositivos. Que como lo mencioné en videos anteriores, va a ser importante que activemos cada uno de ellos con las opciones que indica. Por ejemplo, si le pusimos bombilla sala, nos la va a encontrar así. En este caso, si tenemos algún tipo de problema, simplemente vamos a proceder a apagar y encender el concentrador. Como en este caso, descubrimos que no se pudo conectar para después encontrar los dispositivos. Así que es verdaderamente sencillo. Esto sería todo por mi parte, cuídense, bye.